Regreso en el parque de la ciudad universitaria, esto está 4 carreras por 3 con nuestra encuesta, seguimos ahora y les habíamos preguntado quien ha sido el mejor manager de Los Leones en las últimas 10 campañas Nombres interesantes Carlos Alberto, y bueno, Omar Malavé, 46% de los votos del apoyo de nuestros televidentes Me contenta esa victoria, y mucho Una repartición allí De sueros, Kremlins allí, Hutchins, 18 cada uno Continuó el lanzador por el equipo de los navegantes del Magallanes, ya que hablamos de Maracaibo Compartida la vida es más, Movistar les presenta a Boscán Petit y Darren Ford Juan Rincón en la lomita por el equipo de los navegantes del Magallanes Intentando preservar esta ventaja, ahora de tan solo una carrera Llamar la atención un tercio de Joel Hernández y ahora Juan Rincón entonces Se hace cargo desde el séptimo episodio Vino a sacar el último a Ode Hernández para tratar de ahí de mantener el ánimo arriba a los navegantes del Magallanes Cuando intentaban sublevarse los Leones después de los honrón de Carlos Rivero Bueno y decíamos, domingo de béisbol, domingo de familia Toda la familia disfrutando a través de Benevisión de este encuentro entre los eternos rivales Muchos padres acá en este escenario con sus hijos Bueno y también los umpires, muy pendientes de su familia por allí David Arrieta, muy pendiente de Claudia Arrieta por allí Y también Jorge Terán, de Samuel Alejandro Están siguiendo la actuación de sus padres en el día de hoy Para ellos Perro Caliente y para los grandes, su parrillita viendo el juego Jorge Terán es el jefe de grupo Este, que está en acción hoy Tuvo mucha actividad precisamente antes del juego Con el tema de la lluvia, el tema de la lona La reunión allí Con el responsable del escenario para Dar toda la logística para recuperar el terreno cuanto antes Todos los umpires que ya han estado en esos campamentos de grandes ligas Veremos que, así como seguimos exportando Big Leaguers Peloteros venezolanos también Que sigan sumando árbitros El mejor béisbol del mundo y de nuestro país Darwin Pérez en combinación con Eliezer Alfonso Falló Boscan, viene ahora Gregorio Petit Bueno y lo que seguimos sumando son ciclistas Por ahí está, pero sin la bicicleta, Miguel Ubeto Estuvo en los Juegos Olímpicos Se prepara para un 2013 importante En donde su gran meta es poder estar en el Tour de Francia Y Miguel Ubeto hizo un alto en su entrenamiento con la bicicleta Para venir a apoyar a su equipo acá en el Parque de la Ciudad Universitaria ¿Su equipo? Por cierto que hoy debe estar finalizando en Long Beach, California El campamento que organiza Major League Baseball para los umpires Y este año le tocó a Jonathan Parra asistir por Venezuela Era toda esta semana, desde el domingo pasado hasta el día de hoy Esperemos que haya ido muy bien a Jonathan Parra Y que eso le permita seguir creciendo y desarrollándose como árbitro Con Bayern en nuestra liga Y como les decíamos, para el mejor béisbol del mundo Noveno bate y campo corto Gregorio Petit Una sola carrera de ventaja tiene el Magallanes en este partido Y como dice Ahí está respondiendo línea contundente de Gregorio Petit Un hit de Movistar Compartida la vida es más El empate con un out para el Caracas está en primera cuando Darren Ford viene como bateador Velocidad pura en primera Y mejor aún en el home plate Con un out Las carreras del Caracas en las tres después de dos outs Los grandes equipos son capaces de hacer carreras después de dos outs Esa es una característica que identifica a los clubes que están para grandes cosas 25 imparables, 5 remolcadas para Darren Ford Le puso un mundo en esa tercera entrada para llegar hasta el home Luego de ese infield hit Prácticamente al lado de la base está Chris Nowak por tercera Y ahí movimiento de un derecho y un zurdo en el bullpen del Magallanes A defender con todo Carlos García esta ventaja que presenta de 4 por 3 Carlos Hernández el zurdo Y el derecho parece Gabriel Alfaro Gabriel Alfaro, sí Hacia la raya pero en zona de foul Precisamente por el bullpen del Magallanes Que vean apetite Ya venía por tercera Claro porque desde que salió la línea era foul o no la agarraba nadie Porque estaba muy cenguido a la raya ese batazo Muchas veces se toma en cuenta la grandeza de un pelotero Por lo que puede hacer con su bate o con su guante Pero muy pocos son capaces de cosas como esa De tener una visión de juego tan grande y buena Cuando se están corriendo las almohadillas Como Melvin Mora Fue un artista en eso Aquí o caía buena o en foul Si caía buena iba a notar fácil Gregorio Petit Par de ponchos y un infil hit para el abridor en el line up del Caracas Ante Juan Rincón por el Magallanes Aprovechar que se le escapó la pelota al receptor y se va a meter Petit hasta la segunda Picheo muy alto, tuvo que levantarse rápido Carlos Maldonado Pásbol Pásbol entonces oficialmente y ahí está Carlos Maldonado Pareció tener una ligera Completa tu equipo con Voltaren Aerosol Si el malestar no cede con el tratamiento Suspéndalo y consulte al médico Parecieron cruzarse Maldonado y Rincón Se torna interesante la situación ahora en el séptimo episodio Porque la del empate para el Caracas está en segunda Solamente un out Se enfila el home rincón No hay más cupo para Darren Ford Espera Luis Rodríguez por los leones Que están reaccionando desde el sexto episodio Juan Ronde Carlos Rivero puso el juego 4 a 3 Y aquí está a 180 pies del home La posibilidad del empate para el Caracas En su patio, en su casa En el tercer juego de la temporada Ante su acérrimo rival Los navegantes del Magallanes Que viven un gran momento Quieren terminar invictos esta semana Abanica El tercero y se ha ponchado Darren Ford Le escondió la pelota, ahora se la alejó Juan Rincón picheó por la esquina de afuera El sexto ponche para el Caracas en el juego La responsabilidad recae en Luis Rodríguez Josué Castro Desde Alemania Suerte a los dos equipos Aunque soy caraquista 100% viendo el juego online Una de la madrugada Qué buena Qué buena ¿Cómo está en esas tierras? Mucho frío ya Mucho frío ya por estos días Y acá muy caliente este estadio universitario Los aficionados de ambos equipos Ligando Unos a que se acabe la entrada Otros a que salga el batazo Para eso están Rincón por el Magallanes Luis Rodríguez por los Leones Ese horario sabe Marín porque él Cuando nuestras transmisiones son en esta hora Horario nocturno Él nos sigue Vía web Cuando le ha tocado estar por allá Pero pasando un poco de frío Pasando un poco de frío Responsabilidad para Luis Rodríguez Hoy De tres nada Asustó en el primer turno Cuando Le tomaron un batazo Pegado a la cerca El jardinero derecho Lizón El primero Se lo han sentenciado Perfecta la ubicación De ese picheo de Juan Rincón También jugando con las esquinas Ante este hábil Luis Rodríguez Lentero de mucho contacto Mucha vista también Exprime a los lanzadores contrarios Aquí se ha puesto en tres bolas Y un strike Significando el empate Está Gregorio Petita Ya en la segunda Profundo todo el cuadro Del Magallanes Son los rumales Los jardineros Ha cesado el calentamiento Tanto del derecho al faro Como del zurdo Hernández No hay más cupo Para ponerle mayor dramatismo Al turno Y al momento del séptimo episodio Magallanes con Rincón Intenta mantener la ventaja Rodríguez Buscando el batazo del empate Por lo menos para el Caracas Con tres últimos picheos rectas adentro Estrae bola Y strike Tanto de que no Debe estirar sus brazos Haga cerca de la raya Por primera Eliezer Alfonso Magallanes busca su triunfo 16 En Caracas Su victoria número 14 De la temporada Buen turno Rincón contra Rodríguez Se enfila el home Sacó el boleto Luis Rodríguez Y vendrá ahora Josh Kroger A enfrentar al derecho Del Magallanes Creo que al zurdo Creo que a Carlos Hernández Eso lo veremos ahora Y evidente allí Muy expresiva la molestia De Juan Rincón Cuando vemos a Carlos García Saliendo Y el disgusto en la lomita Del lanzador del equipo De los navegantes El Magallanes Sí, todavía le está reclamando El último picheo Porque Hubo Ya habíamos dicho Que le había lanzado Tres rectas En la esquina de adentro Extra y bola Y extra y el último picheo Fue con menos velocidad En la esquina de adentro Pero aparentemente se fue más allá de la esquina Y por eso fue un picheo muy cercano Y por eso el disgusto del lanzador Y le están esperando ahí al principal Allí va Con coraje Los del Magallanes Él está ratificando su Su sentencia Claro que sí fue el último Que dijo Maldonado Vale, ahora sí Con el nuevo picheo Carlos Hernández Solicitado por Carlos García Hacemos Una nueva pausa Y regresamos para el Caracas Magallanes Esto está 4 a 3 Domina Magallanes ¿Qué pasa? ¿Estás loco? Bueno, vale En el Luis Aparicio El Grande Tradición Temprano Hay más de uno Sigue directo Bueno, nosotros seguiremos directo Pero para Valencia luego Para transmitir el día lunes El Caracas Magallanes Cuando vemos el nuevo lanzador Del equipo De los navegantes Carlos Hernández Cuatro entradas de labor Tres hit permitidos Seis ponches Un boleto Sin victorias Sin derrotas Sin rescates Y ahora Esta responsabilidad De intentar contener La amenaza Del equipo Leones del Caracas Dos outs Corredores en primera Y en segunda Ellos también es de corto plazo Así como yo Él sacó un out A Carlos Hernández Lo traen Básicamente Es contra Kroger Básicamente Después viene Rieglis Aunque Posterior a Rieglis Está un zurdo padrón Pero Este es el que tiene que retirar Carlos Hernández De dos nada Una base por bolas Para Kroger Sigue Petit Significando el empate En segunda Pero ahora También Luis Rodríguez Podría ser De irse arriba Para el equipo de los Leones En el séptimo episodio Vean ustedes que solo cuatro episodios De actuación Para Carlos Hernández Porque es así De precisa Su presencia En los partidos De hecho Tu advertencia Que se saque este dado Posiblemente Remota Pero existe la posibilidad Que lo deje contra Rieglis Porque después viene Padrón A quien se lo cambiaría Y velada en uno La cuenta para Josh Kroger Son las decisiones Que tienen que tomarse En el momento Al justo instante Claro Y estudiadas previamente Que hago aquí Bueno Si me pasa esto A ver Como ve el ajedro Y allá está Por eso el derecho Todavía en el bullpen Tremenda curva De Carlos Hernández Ahora para ponerse Por encima En la cuenta Ante Josh Kroger El almirante Carlos García Manejando su picheo Con una extraordinaria Temporada Al mando A través de la nave turca Y está conversando Con su mano derecha De picheo Ovitoya El batazo tremendo Por el jardín derecho Hacia el rincón La pelota Va contra la cerca Viene anotando Petitra del empate Están enviando Para la goma Luis Rodríguez El disparo de Altume Sobre el home play Tiento en el home Se fue arriba El equipo de los leones Josh Kroger Con doblete Por todo el jardín derecho Y pone arriba al caracas Dándole la vuelta al score Porque ahora El turno para Kroger Después fue engañado Totalmente Por la curva Se ajustó La esperó Y además se le quedó Quitando A Carlos García Toda esa cosa Se conjugaron Para que haya Esa extraordinaria Conexión Por todo el jardín derecho Y que Kroger Se lució aquí En este turno No solamente Repetimos por el batazo Sino como esperó La curva Después de haber sido Engañado totalmente Con el lanzamiento Anterior Así que no hay más Para Carlos Hernández Lo trajeron Para apagarse con Kroger Lo puso Entonces traigo Pero repetimos No pudo Después finalmente Con ese mismo pichero Luego lanzador Y nosotros Vamos y venimos Nuevo lanzador Para el equipo De Magallanes De Olis En guerra Una victoria Un rescate Cinco y tercio de labor Ocho a 20 efectivos Cinco ponches Par de boletos 6-7-5 La efectividad De Olis Guerra Que llega En esta situación Ahora Con su equipo Perdiendo Cinco carreras Por cuatro Tras Dos batazos Que han marcado A este equipo Leones del Caracas La reacción Melenuda Después de estar perdiendo Cuatro a cero Le dieron una voltereta Al juego De esas que le tocó Vivir al Caracas A lo largo de estos días En varias ocasiones Estuvo ganando Dificultades para mantener El resultado Y hoy el Caracas Pues remontando Primero con el honrón De Carlos Rivero Y luego Con este doblete De Josh Kroger Por cierto Contando ese Tubey de Kroger Ante pitchers Zurdos Tiene cuatro Hida en nueve turnos Josh Kroger Y la amenaza Sigue latente Está Wigley en el plato Corredor en segunda Gol De Oli Guerra Ante Henry Wigley El cuarto bate Tiene de 2-1 Una anotada Con una base Por golas El sistema De ligas menores Impulsó 79 En este 2012 Wigley Reacción tremenda Del equipo Del Caracas Desde el episodio Anterior Dos batazos Explosivos El honrón De Carlos Rivero De tres carreras Y el doble De Josh Kroger Para traer dos más Estas dos carreras Del episodio La cuenta De Juan Rincón Quien ahora Está Perdiendo el juego Por los momentos Y lo está ganando Guillermo Moncoso Son los cambios bruscos Que se dan En los partidos De pelota Lo que hacen Verdaderamente De este deporte Apasionante Y más en un escenario Como este Abarica Se ha ponchado Wigley entregando El último out Dos han hecho Los leones En el séptimo episodio También después De dos outs Ella Susan Ahora el Caracas Gana 5 por 4 El Magallanes Solo para ti ¡Gracias!